Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Hoy como ya vieron, vamos a estar probando trajes de baños de la marca The Couchy Como ustedes saben, me encanta esta tienda para los trajes de baños No para los trajes de baños, porque obviamente lo único que venden son trajes de baños Aunque creo que ahorita están como que metiendo unas que otras cositas Pero como ustedes saben, me encanta mostrarles y compartir con ustedes las cositas que estuve eligiendo Y más que ya se viene verano, se viene lo que es playita, piscina, sol Y tenemos que tener trajes de baños bellísimos Así que antes de comenzar, déjenme recordarles que suscriban al canal un botoncito allá abajita Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Todos estos trajes de baños que les voy a estar mostrando abajito en la cajita de información Les dejo el link por si están interesados en algunos Como siempre, Couchy mandan sus trajes de baños bastante elegantes No son de esos que vienen así en una bolsa transparente y ya No viene con su respectiva bolsita, bastante bien hecha Y como pueden ver dice Couchy, estuve pidiendo creo que 8 piezas No estoy muy segura pero ahorita lo vamos a ver Vamos a empezar con este, por cierto, todos los trajes de baños Para no decírselos en todo el video, los estuve pidiendo en talla S Vamos a empezar con este que ven aquí Este se ve algo así en la partecita de arriba La verdad me encantó porque es de medio lado Y lo puedes ajustar en la partecita de atrás No voy a estar hablando mucho de la tela de estos trajes de baños Porque la verdad son buenísimos, no se van a arrepentir Y aparte los precios creo que están bastante económicos Porque aquí en Estados Unidos por lo menos venden los trajes de baños por piezas separadas Entonces sale un poco más costoso a veces Pero bueno, así viene este Viene con su respectiva copa Como siempre, eso es algo que me gusta Si quieres se lo puedes sacar Si quieres se lo puedes poner como tú prefieras Y en la partecita de abajo este se ve algo así Ustedes saben, me encantan los trajes de baños que tienen la partecita de abajo alta Porque así de esa manera pues no le sacan a uno tantos cauchitos Y aparte yo no soy una persona que soy muy caderúa Que digamos, entonces esto ayuda a como a disimular un poco la cosa Ustedes saben, entonces aquí está este primer traje de baño Por acá tenemos este otro Que este creo chicos, que fue uno de mis favoritos Esta es espectacular Díganme si no, oh my god, bellísimo Así va la partecita de las manos Es un enterizo como pueden ver Y me encantó como las hojas que traen Que son esas hojitas que yo tengo por mi estudio Por mi vanity, mejor dicho La verdad me gustó Me gustó la figurita que trae La verdad está espectacular También viene con su respectiva copa Y también lo puedes sacar Como les digo, talla S Y este traje de baño también viene con su respectiva tirita Que va algo así Va algo así Y la verdad creo que con la tirita puesta no se ve tan bonita Pero en el momento de quitársela El traje de baño se ve mucho más bonito Pero tomen en cuenta de que cuando nos mojamos Pues el agua hace que el traje de baño como que nos pese un poco más Y así, traje de baño así que son de estraple Por lo general suelen como caerse Entonces creo que sería mejor colocarle la tira Aunque se ve mejor sin la tira Por acá tenemos otro traje de baños De puntitos por lo que estoy viendo Y este se ve algo así Oh my god Este me encantó Chicos, este se ve algo así Este traje de baño es bastante pero bastante vintage De los 80 pudiese decir yo Está espectacular La partecita de abajo nuevamente es alto Y me encanta cuando viene esto como arruchadito Porque así de esta manera uno disomila un poco la barriguita Y no se ve barrigona, ustedes saben Pero sí, me encantó este traje de baño Como pueden ver es de puntitos Y la partecita de abajo es negro Viene por acá su respectiva varilla Y eso me gustó que viniera con varilla Porque como les digo En el momento que uno se lanza al agua Como que el agua hace que obviamente el traje de baño pese Entonces como que si no trae la varilla Se va como a desfigurar No se va a ver como en realidad es Entonces me agradó que traiga la varilla También trae su respectiva copa Está espectacular esta cosa No puedo esperar ya para utilizarlo Porque en julio, ya a principios de julio La familia de Peter, yo, nos vamos a la playa Y no puedo esperar para utilizar estas divinuras De traje de baños Por acá tenemos el siguiente traje de baño Y este se ve algo así No sé, creo que siempre que hago este tipo de videos Siempre les digo lo mismo Siempre les digo que pido traje de baños vintage Pero la verdad es que me encantan Y la verdad creo que eso es lo que está de moda Porque para yo pedir estos trajes de baños Porque están en la website Y es porque están de moda Así que también pedí este que es bastante vintage Como pueden ver es recto nada más Y vienen las tiritas Las tiritas se las puedes quitar si tú quieres Eso sí, como les dije Con el otro traje de baño No se los recomiendo para nada Déjenselo Algo que sí, no me gustó mucho Esta partecita como que no la cosieron muy bien De este lado nada más Porque de este lado está bien bien cosido Y por acá tenemos lo que es la partecita de abajo Nuevamente, como pueden ver es alto La verdad está divino Por acá tenemos el siguiente traje de baño Yo no sé Pero siento que esta vez sí pedí cosas muy parecidas Este se parece al que les estuve mostrando, creo Ah no, no se parece Por alguna razón pensé que se parecía Porque como que era de rayitas Pero este se ve algo así También nuevamente un traje de baño bastante vintage Me gustó muchísimo También el color está espectacular Y la partecita de abajo se ve algo así También como pueden ver este también viene con esta partecita ruchada Y eso me encanta Este está espectacular Oh my god No puedo esperar de verdad Para ponérmelo, para colocármelo A ver qué tal También como pueden ver viene con su respectiva copita por acá Por acá tenemos este otro traje de baño Y este se ve Oh, este es un enterizo Creo que la vez pasada La última vez No estuve pidiendo enterizos Me pareció raro Yo la verdad me encanta utilizar muchos enterizos Me parecen que son espectaculares Este ¿Cómo va? Vamos a ver Algo así Me encantó la partecita de adelante Porque es como un poco abierto Es bastante lindo Bastante sexy Y eso no quiere decir Que obviamente quiera utilizarlo para mostrar Nada por el estilo Pero se ve bastante, bastante bonito La partecita de abajo Tiene rayas Blanca con negra Está muy linda también Tendría que verme lo puesto A ver qué tal Oh my god Creo que me encantó Uno de mis traje de baño favoritos De Capshi Es uno que Ustedes pueden buscarlo en Instagram Que yo salgo con Un traje de baño Que es blanco con negro De rayas Enterizo Ese me encanta Vamos a ver qué tal Me vaya a quedar este Porque este también está bellísimo Ya casi para terminar Tenemos otro traje de baño Y este la verdad Como que me sorprendió Un poquito Yo creo que ustedes No pueden notar mucho El color Por las luces Y todas esas cosas Pero este color es Fluorescente Literal creo que me lo coloco Y voy a alumbrar de aquí A la china Porque es Super florescente Aunque ustedes no lo puedan notar mucho Y este es así No sé por qué pedí traje de baño Tan parecidos Pero también se parece al otro Es recto totalmente O bueno No tan recto En realidad no El otro sí es totalmente recto Este es como más curviado Y la partecita de atrás Sí es totalmente recto Viene con su respectiva copa Nuevamente sus tiritas ajustables Se las puedes sacar Se las puedes poner Como tú prefieras Y la partecita de abajo Nuevamente es Como pueden ver Es alto también El material de este traje de baño No es tan suavecito Tiene como formita El traje de baño Es un poquito garraposo Por decirlo así Pero se siente bastante bien Me gustó este traje de baño Lo que sí les digo No me gustó mucho Como el color Del traje de baño Pero creo que sí También lo utilizaría ¿Por qué no? Y más ahorita Que está de moda Esas tonalidades Fluorescentes Y ya para terminar Con las cositas Que me estuvo llegando De capchi Estuve pidiendo esto Que la verdad Me encantó Y siempre lo había querido tener Porque siento que es perfecto Para ir a la playa A la piscina A lugares que tengan que ver Con piscina Con agua No sé Es perfecto Así que estuve pidiendo esto Que si te colocas un traje de baño Te lo colocas encima Rapidito Y así Esto la verdad Me encantó Es bastante Bastante bonito El corte Como lo hicieron Todo está espectacular Este sí es talla única Viene una sola talla La verdad Me encantó Esta mallita Está espectacular Déjenme saber Allá abajito En los comentarios Cómo se llama esto En español Porque la verdad Que no tengo idea Pero la verdad Es que está Es espectacular Y bueno chicos Esas fueron todas las cositas Que estuve pidiendo De capchi La verdad Me encantó Están muy bonitas Todas las piezas Que estuve pidiendo Pero como siempre Agradecida Con la compañía Por enviarme Estos trajes de baños Que la verdad Le va a dar Bastante uso En esta temporada De verano Les recuerdo Que abajito En la cajita De información Les dejo El link De cada una De estas piezas Por si están interesados Pero bueno chicos Si les gustó Este videito No olviden Regalarme Esos deditos Arriba No olviden Suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean Los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Chao